There's no place I'd rather be Es que nada quiero decirles que el gameplay que van a ver a continuación Van a ser varios youtubers, van a ser varias cosas Y que no digan Hey Kiven te robaste el video, que pedo contigo No tengo el DLC no el gen, no tengo ni siquiera Playstation 3 Así que sería posible para mi poderles traer el contenido por mi propia cuenta Así que por eso en la descripción o en dado caso visualmente en la pantalla Estarán viendo de quien es los clips o cosas así Así que bueno, vamos a comenzar con todo esto señores Vamos a hablar de lo que vendría siendo de S&D ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es la neta? ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que hicimos si quieren escuchar? ¿Sí? ¿Quieren escuchar que diga que se ve horrible? No, no se ve tan culero Lamentablemente quiero decirles algo Al fin, creo que después de todo el tiempo que han tenido los de Benox para poder hacer esto Lograron pulirlo un poco más que Shadows of Evil No quiero decir que puta se ve de la maravilla No mames, calidad ultra chévere No, definitivamente eso no se los voy a decir Pero si quiero decirles chavos que no quedó tan mal visualmente Así que yo digo que hay que darle un punto en donde nosotros más nos burlamos Hay que darle ese pequeño beneficio al fin de la duda Vamos a darle un... no un visto bueno Pero como que ni manita abajo ni manita arriba Así como que... Me... Rifaste un poquito Benox, rifaste un poquito Y bueno, espero que este DLC haya sido en colaboración contra ellas ¿Por qué? ¿Por qué pienso que haya sido en colaboración contra ellas? Pues porque al fin... al fin... Se rifaron un poco para que quedara un poco mejor Supongo que en esta vez sí estuvo bajo la supervisión entre ellas No como el pinche juego completo que lo hizo Benox y dijo Ah pues ya chinga, ya llegó la fecha de salida Y pues chinga, creo que sí lo dejaron muy culero Pero pues ni pedo, ya sáquenlo, ¿no? Y la verdad... Es que hay cosas muy, 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 muy buenas del mapa Visualmente no está tan culero Aparte de esto se supone que salió una actualización visual O sea, no mames Porque sí, eso sí quiero decírselos Antes de la supuesta actualización visual del mapa en PlayStation 3 Sí se veía de la puta madre Sí definitivamente parecías que estabas jugando No mames, en Nintendo 64, cabrón O sea, definitivamente Pero ya como que no quedó tan culero De acuerdo, o sea, la verdad no se ve tan mal Obviamente sabemos que sí hay partes que son muy importantes que estén Hay cosas que definitivamente no es necesario que estén dentro del mapa Así que si ustedes dicen Es que por qué sí se ve esto, por qué no se ve esto Esto realmente tienen que tener en cuenta Que cuando se hace un mapa para una consola Que no está originalmente destinada Y que es una consola que ya... Arquitecturalmente ya no es capaz de levantar todo lo que ustedes metieron en el mapa Obviamente hay que hacer sacrificios y hay que quitar cosas que definitivamente no sirven Como por ejemplo texturas de, no sé, de la sangre Texturas adicionales Los enfoques, las luces, todo eso hay que como que sacrificarlo realmente Definitivamente no les digo No se ve... Uy, chingada madre con la cámara No se ve tan bien Pero tampoco les digo No se ve tan mal Ahora, en cuanto a gameplay En cuanto a jugabilidad El mapa, la verdad, quedó casi casi Se podría decir que igual ¿De acuerdo? No hay muchas cosas malas No... Los zombies se siguen moviendo como los conocemos Se siguen moviendo casi como los de Shadows of Evil Que bueno, básicamente es los zombies de Black Ops 3 O sea, no hay un gran cambio en este aspecto O sea, así que en cuanto a jugabilidad Bien, pasó perfectamente No hubo ningún problema Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta el día de hoy No hemos encontrado ningún video Donde se haya visto que se crashe el juego Así que por parte de eso Pues, al parecer Si hizo bien su chamba Benox Si hizo bien su chamba De lograr portar este mapa Sin todos los putos errores Que nos tocaron nosotros En Playstation 3 O en Xbox One Así que Un aplauso La verdad Se merecen un aplauso Estos muchachos Se merecen un aplauso Porque no les quedó nada mal Ahora En cuanto a opinión personal Y opinión objetiva Este es el momento La verdad Señora ¿Qué pasa? A mi parecer Valdría la pena Comprar el mapa Sí Y no Sí, si tuviera el dinero Sí, si tuviera el Playstation 3 Y sí Sí, de verdad Sí, sí Tendrían muchas ganas De jugar de Sondraken Ahora Pinche cámara Chingada madre Deja de hacer tus mamadas Ahora Como usuario normal Como usuario objetivo ¿Valdría la pena? La verdad es que Les voy a decir algo No pensé decir esto Pero Sí valdría la pena Señores Solamente De Sondraken Vale la pena En todo puto All Gen Definitivamente Solamente de Sondraken Del resto Definitivamente No, no mola No mola Para nada No, definitivamente No, o sea No, definitivamente no Así que bueno Ya lo escucharon de mí Si quieren escuchar A algún otro youtuber Que se haga mofa De lo que están viendo Vayan Pero yo les estoy diciendo Lo más sincero posible Definitivamente Este video No lo iba a hacer así Yo me estaba burlando Cuando empezó a salir mapa Pero obviamente Toda la burla fue Antes de la Actualización visual Reparche visual Entonces bueno Ya les digo No quedó tan mal Aprovechenlo Dele una oportunidad Si son usuarios Del Gen Y de verdad Son fans La neta La neta No van a quedar Tan decepcionados Si, un poquito Visualmente Y cosillas así Pero de resto La verdad El mapa Cumple Con hacer su función Que es entregarles Lo mejor del mapa Lo mejor Estos momentos Tan excitantes De acuerdo Así que chavos Espero que les haya gustado Este video Comenten en la descripción En la descripción Jive que pedo contigo Comenten en los comentarios Ajá En los comentarios Jive que pedo contigo En la caja de comentarios Si con putas Comentenle allá Que opinan ustedes Que harían Si tuvieran la oportunidad Si tuvieran Playstation 3 O si tienen Playstation 3 Que harían Lo comprarían Vale la pena para ustedes Después de lo que han visto Después de lo que han escuchado O si no les importa Y aún así Lo van a comprar Así que chavos Yo me despido Mientras tanto Espero que dejen un buen like Compártanlo con sus amigos Y hasta escriben Hasta luego ¡Suscríbete al canal!